La Corporación Dancística Matices La Corporación Dancística Matices comienza con el proceso de la red de danza en el año 2017. En estos momentos estamos en el proceso de superarse, la corporación superarse, proceso en el cual inicia actividades hacia principios de abril del 2017. Este es un proceso muy bello, muy bonito, los niños se han mostrado muy dispuestos a recibir todas las indicaciones que les han dado, han estado muy dispuestos a recibir los talleres que se les han traído desde la corporación. También en estos momentos con el proyecto que estamos manejando en la red de danza nos estamos enfocando en las habilidades para la vida y les desarrolla estas habilidades. Hola amigos, hoy estamos aquí y les voy a decir mi nombre. Yo me llamo Manuela Castañeda y yo bailo con el profesor Jean Paul de la red de danza. Me gusta estar en la red de danza porque acá hacemos muchas cosas divertidas, bailamos, los divertidos. A mí me gusta mucho la danza porque es inspiración, me gusta estar mucho con el profesor Jean Paul, es muy divertido y poner las canciones que a uno más le gusta. A mí me gusta mucho la red de danza porque uno se siente como volando por el aire, pues se siente como expresando sus movimientos, tiene una mucha más inspiración y mucha más confianza con el profesor Jean Paul porque nos enseña muchas más cosas que uno no sabía. A mí me gusta la red de danza porque jugamos, hacemos danzas y los divertimos y los relajamos. A mí me gusta la red de danza porque nos divertimos y jugamos y ponemos música. El proceso ha sido bueno con el profesor Jean Paul, nos gustan mucho los bailes y nos divertimos y aprendemos a bailar. A mí me gusta la danza porque nos podemos expresar y dar cariño y compartir. Con este proceso futuro buscamos dotar de herramientas para la vida a estos niños y jóvenes que están en el proceso de la red de danza.